Bienvenidos a todos mis amigos y a todos ustedes al sector del desayuno en tan solo 5 minutos. Apurele, apurele. 5 minutos. Es arreglante. Voy a dar tu gorrito. Modo carnaval. Muchas gracias. ¿Y dónde está Richard? Richard, ya va, sorpresas. Richard tiene un mandado especial. Ah, tiene un mandado especial. Así es. Más adelante lo vamos a ver. Chiatito, hoy se viene palta en nuestro desayuno. Sí, por supuesto que sí. Lo que vamos a hacer ahora es un sándwich de palta. Vamos a utilizar un pan muy especial. Un pan, pan toco de Cochabamba. Todos los ingredientes que están acá, los tres desde Cochabamba. Ah, qué bien, qué lindo. Ok, entonces por favor, cronómetro en pantalla. Comenzamos en 3, 2, 1, tiempo. Toma el pan toco. En este caso los tres de los grandes. De los súper grandes los partimos a la mitad, ya. Esto que se me da por acá. Por ahí escucho. Sí, se están andojando todos. Bueno, hay para todos. El pan es gigante. Menos pasilleritos. Vamos a utilizar palta. La palta la vamos a abrir. Y la vamos a poner en este envase de acá. Porque lo que quiero es que tú me ayudes primero a... ¿A qué te ayudo, gato? Vas a ayudar a aplastar la palta, ¿ok? A ver. A pasar la palta, pero primero le vamos a poner unas gotitas de limón para que no se nos coincide, ¿ya? Unas plantitas, no muchas. Perfecto. ¿Qué está? Me ayudas a aplastar, ¿ok? Luego de eso vamos a utilizar quesillo, quesillo cochabambino. Vamos a usar quirquiña. Creo que nos va a faltar un poco de palta. Sí, ¿no? Con más energía, con más energía. ¡Tú tranqui! A ver, ¿qué? A ver, ¿qué? A ver, director, a ver si me pone otra canción para que acá Edison y Gatito tengan energía. Oye, qué rica te supe esta palta. No, ya está. Mañana les voy a enseñar cómo comprar palta a todos, ¿ok? Ajá. Qué bien que me has dicho para aquí. ¿Tierkipedia? ¿Nos voy a enseñar? Va a ser ensayo sabroso, va a ser. Ah. Mañana. Mañana necesitas aprender, mi querido Gatito. Sí, mira que yo las compro duras y les pongo papel periódico. Sí, es una forma para que vaya madurando. Exactamente. Sí, sí, sí. Claro que sí. Hay que un papelito poner en las manitos. Ok. Y ya comenzamos a armar, ¿ok? Es fundamental eso, ¿no? Siempre tener las manos aseadas, lintas, desinfectadas, Gatito. Por supuesto que sí. Falta un poquito. Ya. Falta un poquito. Bueno, pues lo vamos a usar. Esta palta está más durita, te diré, Gato. ¿Por qué? Un poquito más dura. ¿Por qué falta? Pareciera que estuviese en el refrigerador. No. Falta un poquitito. Ok, ¿qué vamos a hacer? Falta mantequilla, me dicen por ahí. Sí, hay unas paltas mantequilla. Ay, súper, 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 súper. ¿Y si es cuáles son las más ricas para comerlas así con salsita? Ajá. Las paltas chiquitas. Una vez Jenny, Jenny, nuestra coordinadora, me invitó. Qué rico, Jenny. Las paltitas así, chiquititas, la cáscara es negra. Pero qué exquisitas son. Excelente, sí. Recuerdo que estoy utilizando un pan toco. Que ese pan es de Cochabamba. Así que un saludo para toda la gente de Cochabamba que nos ven. Un saludo para Cochabamba. Oye, un saludo a la gente que está en la avenida Aroma. Muy cerca de la terminal de buses. Ahí es donde beben uno de los mejores panes de toco que yo he podido probar. Y claro, mis caseras de la puerta de la terminal de buses. Allá en Cochabamba que también tienen ahí los panes de toco. Los quesillos, ¿no es? Un queso, exacto. Exactamente, de ahí he traído eso. Ese es quesillo, ¿verdad? Quesillo, sí, quesillo. ¿Ya? Ok. Le vamos a agregar quirquiñas. Me encanta esta hierba. Me encanta esta hierba, ¿no? Y si fuera por mí, le pondría unos locotos más acá. Pero bueno, pues, es el desayuno. Sí, pues, yo también le pondría los locotos, ¿verdad? O le ponemos. No, porque aquí los compañeros no comen locotos. No comen locotos. No, pero además comer picante para el desayuno es un poquito pesadito. Salsita, salsita. Pero no nos olvidemos que todo eso tenemos que acompañar con algo muy delicioso. Así es. Y vamos a acompañar con los cereales de la línea Cris. Cris. Exacto, porque Félix vuelta a clases con Cris. Sí, con Cris mamá está Félix porque además de un buen desayuno, comprando los cereales Cris te lleva sin sorteos miles de mochilas y estuches con sus personajes favoritos. Félix vuelta a clases con los cereales Cris. Cereales Cris son un producto del Grupo Venado. Excelente, ¿no? Mira que en estos cereales Cris tenemos varios personajes. Tenemos a DJ Crokey, ¿no? DJ Crokey es un dinosaurio. Tenemos a Bongo, es un gorila y le gusta todo eso. Aquí está Bongo. Ahí está la mochila que tiene. Ahí está la mochila. Sí, me encanta. A Bongo, es gorila y es baterista. Tenemos a Andy y tenemos también a nuestra querida Zebra Klaus. Béjame la celita. Ay, me encanta la Zebra Klaus, me encanta. Sí, Klaus es el líder de la banda, ¿no? Sí. Esto tiene que ser. Pero mira, por ejemplo, DJ Crokey dice que es inquieto, amigable y optimista y siempre dispuesto a ayudar, no tiene un color favorito. Pues en la mezcla de colores y música son su especialidad. Anda con su consola de día y de noche, decidido a dar lo mejor de su música para todos. ¿Qué tal? Esto es una banda, chicos, que conforman justamente los cereales Cris. Así es. Para todos los chicos y toda la preferencia. Esto está listo, señoras y señores. ¡Qué fantástico! 15 segundos nos faltan, pero ya está listo. A ver. ¡Wow! ¡9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10! Y está listo nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. 5 minutos, mire, semejante desayuno. Solo una deliciosa preparación con palta, pan de toco, quesillo, unas cuantas hojitas de quipiña y no puede faltar nuestros cereales Cris. Oye, qué bueno. Más adelante, gatito, ¿qué vamos a tener? Pues primero, ahí son que sé que le encanta la palta. Gracias, sí. ¿Qué vamos a tener más adelante? Más adelante vamos a hacer algo dulce. Vamos a hacer un cheesecake de durazno. Parece que es algo especial, ¿eh? Ya. Será tan chero para ti. Está bien. Está bien. Será sabre. Está bien para ti. Ya, y hoy día me toca con mi hígado. Hoy paso con mi hígado. Sí, sí, sí. Perfecto, pues ya hemos terminado el sector del desayuno en tan solo 5 minutos. El desayuno en 5 minutos.